Buenas tardes, bienvenidos a todos a este chat en directo en el que pretendemos ayudar a las personas que han tenido experiencias con psicópacas integrados y poder contestar a las cuestiones que pueden estar afectándoles y que pueden estar preocupando a tantas personas que se dirigen a nosotros con cuestiones recurrentes, con preguntas interesantes. Y bueno, pues en este momento ha llegado el momento también de poder establecer estas emisiones en directo para poder contestar y plantear las cuestiones que sean de mayor interés. El soporte de YouTube nos permite chatear y tener un diálogo con las cuestiones que puedan ser de mayor interés y con la posibilidad de que vosotros enviéis esas preguntas. Algunas ya han sido enviadas y vamos a intentar también retomarlas porque en las horas previas a esta emisión se han hecho algunas ya cuestiones que yo querría comentar. La primera cosa es que os propongo es si estáis ahí y queréis participar simplemente a través del video chat podáis presentaros y si tenéis alguna cuestión pues directamente preguntarla. Si no yo voy a hacer un pequeño repaso de las cuestiones que ya me han ido llegando en relación a la existencia de estos individuos inquietantes, los psicópatas. Lo primero que tenemos que recordar es la idea equivocada, generalizada que hay sobre estas personas que todavía está muy instalada en nuestra sociedad, entendiendo que psicópatas son aquellos criminales que aparecen en las películas negras, de serie negra, asesinos en serie, violadores. Entonces, bueno, ese tipo de personajes existen pero generalmente suelen terminar a buen recaudo muy pronto y no son tan problemáticos porque la sociedad termina identificándolos a tiempo antes de que puedan proceder a dañar a muchas personas. El problema que tenemos en nuestra sociedad actual es la existencia de un tipo de psicópatas cada vez mayor, un número cada vez mayor, psicópatas que calificamos como normalizados o integrados, están en las empresas, están en la vida social, son personajes más bien porque detrás de esa máscara no hay verdadera persona, hay un ser camaleónico que aprovecha sistemáticamente todo lo que puede de sus víctimas a las que depreda una y otra vez sin solución de continuidad. Y estos psicópatas integrados terminan haciendo un enorme daño. Solemos cifrar el tiempo de recuperación de una persona que ha sufrido una relación afectiva, intensa, cercana, entre uno a dos años. Con el tratamiento adecuado, incluso, tardamos entre uno y dos años en sacar adelante a una persona que ha sufrido este tipo de personajes. ¿Por qué los psicópatas integrados son tan lesivos? Bueno, porque la víctima termina creyendo en la existencia del personaje de cartón-piedra que construyó. El psicópata construye para depredar eficazmente a sus víctimas un personaje que no es más que una máscara, un artefacto que no es real, tras el cual está su verdadera personalidad, su verdadero interés egoísta, su verdadera naturaleza depredadora. El hecho de que su personaje da el pego al principio o produce un efecto de fascinación se debe a características que los psicópatas casi siempre tienen de ser enormemente seductores, enormemente hábiles a la hora de anclar a través de mecanismos increíbles que la programación neurolingüística describe muy bien. En las primeras fases suelen seducir, suelen enamorar, suelen bombardear de amor y esto, pues en una víctima desprevenida e incauta, que es la mayoría, pues hace el efecto de haber encontrado a su alma gemela, a una persona que por fin cumple con todas las expectativas, con todos los sueños, con todo aquello que la víctima siempre ha querido tener en una relación personal de pareja y por eso al cabo del tiempo es tan difícil creer que detrás de esa máscara había otra persona real muy distinta y que no hubo nada, nada de lo que ocurrió fue real, porque lo que ocurrió procede de una formidable capacidad de presentarse como lo que no son, de cumplir una vez que leen a sus víctimas sus heridas, sus tristezas, sus dolores, una vez detectan esas heridas y esas vulnerabilidades, no hay que olvidar que si en algo es experto un psicópata es en detectar, olfatear vulnerabilidades y por tanto esa vulnerabilidad termina siendo el caballo de Troya a través del cual el psicópata penetra en el alma de la víctima y la viola. Yo suelo describir en mis libros el proceso de victimización que sufren las víctimas de psicópatas como la violación del alma, es el término creo más contundente que puede reflejar el proceso de destrucción que sufren todos y cada uno de ellos. Estas víctimas pasan mucho tiempo antes de que se den cuenta de que están saliendo, se han emparejado, han formado una familia o incluso tienen hijos en común. Muchas personas me escriben dando el relato de años, décadas, 20, 30 años incluso. Tan grande puede ser el camuflaje y tan fuerte puede ser la disonancia cognitiva que lleva a que la víctima sea incapaz de darse cuenta hasta que es demasiado tarde o han pasado demasiados años. Lo primero que tengo que recordar es que el que ha sufrido el amor cero, el que ha sufrido un proceso de destrucción a manos de un psicópata, no es culpable de él. Quiero decir esto porque la mayoría de los profesionales de la salud mental que atienden a las víctimas del amor cero, generalmente desconocen lo que es es el proceso de seducción y de destrucción psicológica de un psicópata y lo que hacen es interpretar ese proceso de destrucción como algo que la víctima y su psicópata de algún modo han organizado juntos, como si ambos tuvieran una parte de responsabilidad. Por supuesto la víctima habiéndose dejado de predar, no habiéndolo visto a tiempo y esto sencillamente es desconocer, ignorar lo que es el proceso de seducción, de manipulación, de encantamiento. Yo llamo lo que las víctimas sufren generalmente, yo lo denomino un trance hipnótico, es como cuando hacemos hipnosis en el ámbito clínico, las víctimas están sufriendo un tipo de trance y muchas veces son incapaces de despertar hasta después de muchos años. El planteamiento de culpabilizar a la víctima, el planteamiento de intentar establecer la responsabilidad de las víctimas y la responsabilidad de las víctimas es un error siempre porque el que ha sufrido esto no lo sufre por un déficit cognitivo, mental o de personalidad y hay que recordar que nadie, absolutamente nadie, está libre de ser depredado por un psicópata. Algo que nos repetía sistemáticamente el doctor Herr, mayor experto en psicopatía, yo creo que de todos los tiempos hasta la fecha, es que cualquier ser humano puede ser eliminado, depredado, seducido, subyugado por un psicópata, basta que este psicópata se fije en su víctima e intente depredarla. Tendríamos que describirlo, está descrito en los libros que yo he desarrollado en torno a este tema, es un proceso en fases, es un proceso que tiene que transcurrir necesariamente en un cierto tiempo antes que la víctima descubre, a veces para su mal, que ha terminado emparejándose con una personalidad, con un personaje de este tipo. Esas fases pasan casi siempre por un inicio en el cual todo es maravilloso, todo es ideal, todo es estupendo y al cabo de un tiempo se produce una confusión, la víctima empieza a ver cosas que no cuadran, cosas que no son tan maravillosas, pero al mismo tiempo que ve estas cosas sufre un proceso de disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva es un efecto habitual del trauma que generan estas personas, es un proceso por el cual la víctima sencillamente no se puede creer y que cuando la víctima termina asimilando y asumiendo lo que le pasa, está suficientemente enganchada de forma emocional y llega a un punto en que es incapaz absolutamente de soltarse de esa relación. Hay una máxima en el ámbito de la terapia con víctimas de psicópatas y es tratar con estas víctimas del mismo modo que lo hacemos con personas que están sufriendo o han sufrido síndromes de abstinencia, de adicciones. El psicópata es una potente droga que la víctima no quiere reconocer y que la víctima no quiere dejar, la quiere dejar porque le hace daño, pero al mismo tiempo no sabe ni tiene los medios y a veces ni siquiera los recursos mentales para poder zafarse de una relación tan tóxica. Esa dificultad no se debe a un déficit de la víctima, a una debilidad, a un problema de falta de habilidades sociales o falta de autoestima. Bien es cierto que las víctimas sufren un proceso de destrucción de su autoestima, de su seguridad en sí mismas, de su convicción en su valía, desarrollan sentimientos de inadecuación, pero esas secuelas son exactamente eso, los efectos de vivir una relación con un psicópata que ha desarrollado a lo largo de décadas o de muchos años o de muchos meses una tecnología de paulatina minoración, de paulatina destrucción de la resistencia psíquica, la autoestima y todo lo que la víctima puede hacerle resistir a su dominación, a su subyugación. Como toda adicción, hay que recordar que solamente podemos comenzar a trabajar con una persona que sufre una adicción desde el momento en que decide dejarla y decide alejarse físicamente del consumo de esa sustancia o la práctica de esa adicción, sea cual sea. En el ámbito de los psicópatas, la decisión de terminar con esa adicción al psicópata se llama contacto cero. Mientras una persona está en contacto, sigue viendo a su psicópata, aunque haya cortado su relación afectiva con él o con ella, es muy complicado, por no decir imposible, que se vea libre de sus técnicas de manipulación, de sus procesos de pit y play o producir lástima, de sus procesos de inducir la culpabilidad en su víctima. Es decir, estamos ante una enorme dificultad mientras la víctima no está a salvo, al margen de todo contacto con su antigua relación psicopática. Una persona que está en ese proceso es digna de compasión porque no es una persona estúpida, no es una persona imbécil, inadecuada, ni mucho menos, como dicen algunos, una persona masoquista que desea sufrir o que está deseando ser agredida, vapuleada, maltratada, arrinconada, ninguneada. Estamos hablando de un proceso que todo maltrato psicológico conlleva, que es el proceso de adicción al perpetrador, que hay que trabajar muy directamente con todas las víctimas. A veces ese tratamiento del apego al perpetrador, del apego a la perpetradora, es un proceso largo, requiere la aplicación de algunas técnicas de desensibilización y reprocesamiento del trauma, yo suelo decir que es imprescindible hacer MDR, la técnica MDR es, en mi opinión, la más adecuada para tratar la secuela más habitual de las víctimas de psicópatas, cuál es el trastorno de estrés postraumático. Por eso no sirven simplemente las terapias verbales, no sirven los consuelos que pueda dar un psicólogo que escuche, no sirve el alivio que puede significar desahogarse con alguien. Estamos hablando de la necesidad de reprocesar un trauma que es absolutamente real y que es semejante al trauma que sufren personas que han sido violadas, que han visto asesinatos, que han sufrido secuestros, torturas, que han sobrevivido a guerras, bombardeos, internamientos. Es decir, estamos hablando de verdaderas víctimas, no de victimistas como algunos plantean, huyan de aquellos psicoterapeutas que les expliquen su proceso de victimización como si ustedes se aprovecharan de esto, como si ustedes fueran meros pesados, siempre a la reivindicación de alguien que escuche sus historias de victimización. Una víctima es una verdadera víctima y no hay nada de victimista en reconocerla como tal. El victimismo es lo que los psicópatas utilizan, presentarse como las víctimas del mundo entero, para inducir la piedad, para inducir la compasión, para inducir en los demás una reacción de empatía, de acogida y para inducir sobre todo a la disminución de sus barreras, haciendo que la víctima piense que la persona que está delante, el psicópata o la psicópata, está indefensa, es una persona digna de lástima y, por supuesto, le puede abrir su corazón para ayudarla, para empatizar con ella, para tener piedad de ella. Estamos hablando de una verdadera situación, de un verdadero proceso de victimización. No lo duden. Si alguien les confunde con otras teorías que hablan de la corresponsabilidad de la víctima en la relación con un psicópata, créanme que están equivocadas esas personas o esos profesionales. Estamos hablando de verdaderas y puras víctimas, las que son seducidas, obnubiladas, encantadas, hipnotizadas, hechizadas, diríamos, por estos individuos que saben lo que hacen. Una pregunta que me hacen muy habitualmente es ¿cómo puede ser que un ser humano, sabiendo lo que está haciendo, sabiendo cómo está destruyendo, manipulando, aprovechándose de otro, pueda proseguir en esa tarea durante años? La verdad es que lo hacen, la verdad es que saben lo que hacen, tienen plena conciencia de lo que hacen, pero carecen de toda conciencia moral, de todo remordimiento, carecen de toda posibilidad de sentirlo de manera profunda. A veces cuando los psicópatas son sorprendidos en flagrante mentira o en comportamientos de deslealtad, de triangulación, de inducción de celos, cuando no directamente de infidelidades, mentiras o otras formas de producir en las víctimas daño, no solamente inventan nuevas mentiras para taparlas, sino que a veces pueden decir que lo lamentan, que lo sienten, pero esto solamente significa en los psicópatas que lo que lamentan o sienten es que les hayas pillado en la mentira, en la infidelidad, en la traición. Eso es lo que verdaderamente sienten. Hay una realidad que las víctimas de verdad de los psicópatas, las que han pasado han sufrido el amor cero, saben muy bien y es el absoluto infierno que significa vivir esta relación completamente tóxica, completamente asimétrica de depredación y no poder tener alrededor, en su entorno social, ni siquiera familiar, alguien que llegue mínimamente a entender lo que están sufriendo. Es un infierno el hecho de sufrir estas relaciones, pero además sufrirlas en el absoluto aislamiento y en la soledad de que no hay nadie que pueda entender que esto no es un problema de pareja, por tanto no reviste la necesidad de una terapia de pareja, error muy habitual que suelen hacer las víctimas dejándose llevar a veces por el propio psicópata que sí quiere acudir al terapeuta sabiendo que no va a tardar mucho tiempo también el terapeuta, el psicólogo, en caer en las redes de manipulación y seducción de estos individuos. Pero es un error porque cuando estamos ante una relación de amor cero con un psicópata, no estamos ante un problema de pareja, no estamos ante un conflicto matrimonial o de pareja, no estamos ante algo que requiriera de una mediación, de una intervención, de un tercero que pueda poner paz, estamos en una absoluta asimetría, en un proceso completamente asimétrico, donde víctima y psicópata están en situaciones completamente diferentes, uno de poder, dominación, subyugación y seducción, y la otra, la víctima, en una situación de postración, de destrucción de su autoestima, de su resistencia psíquica, de todas sus capacidades mentales y finalmente a veces incluso hasta de su vida. El entender erróneamente el amor cero como un conflicto de pareja lleva a la mala praxis de hacer terapia de pareja con el resultado habitual de que el terapeuta cae también en las redes de manipulación y seducción que los psicópatas saben crear muy bien y que desgraciadamente yo tengo numerosísimos testimonios de personas que han vivido esta seducción psicopática también proyectada contra los psicólogos que debieran haber dictaminado o diagnosticado correctamente la personalidad de un psicópata. Y esto no es tan extraño sabiendo la enorme capacidad que tienen los psicópatas de aparentar lo que no son, de aparecer como víctimas de sus víctimas, de proyectarse en el entorno social como seres bondadosos, cumplidores, ejemplares incluso, no digamos los psicópatas neumáticos en el ámbito religioso, por cierto aprovecho para decir los más peligrosos de entre los psicópatas de todo el planeta, estamos hablando de que estas malas prácticas de nuestra profesión desgraciadamente llevan a enorme sufrimiento añadido y a que el problema no termine sino que se termine cronificando, dando lugar a la complicación de las secuelas postraumáticas en las víctimas. Bien, este recorrido general del calvario que sufren las víctimas de amor cero de las relaciones de pareja con psicópatas tiene a veces complicaciones ulteriores como es cuando el contacto cero absoluto será imposibilitado por la existencia de hijos que en régimen de custodia compartida o en regímenes de visita no es posible practicar un absoluto y total contacto cero. Hay personas que me consultan y en el chat en directo que estoy viendo hay algunas personas que vuelven a tocar este tema me dicen ay, es que no puedo hacer el contacto cero puro y duro porque tengo hijos en común. Bueno, es cierto que la existencia de hijos en común complica el total y absoluto contacto cero para siempre pero a veces es el pretexto que algunas víctimas tienen para volver a entrar en una relación de dimes, de diretes, de conflictos, de confrontación y en esa relación, en esos diálogos aunque puedan ser conflictivos las víctimas tienen todas las de perder. Las víctimas que se dejan envolver por la manipulación psicopática recordemos que ningún psicópata de verdad da puntadas sin hilo y va a utilizar cualquier contacto con usted sea cual sea el motivo por supuesto si la justificación son los hijos o la coordinación con ellos o cualquier otra historia va a utilizarlo para establecer una relación que tiene riesgo de retornar a ser lo que era y que además hace que siempre la víctima saliendo de ese contacto se siente culpable enfadada iracunda siente un enorme malestar porque el efecto de todo contacto con los psicópatas suele ser ese una vez que han salido ya de la máscara y de todo ese proceso de maquillaje social que son maestros en hacer muchas personas pretextan no poder hacer contacto cero porque tienen hijos en común yo suelo insistir a estas personas que el contacto cero no es una venganza contra el psicópata sino una medida de preservación de su integridad psíquica una medida para preservarse de las formidables capacidades que tienen los psicópatas siempre de salirse con la suya y de hacer que la víctima termine sintiéndose mal culpable ansiosa deprimida etc. hay una realidad que sufren las personas que comparten hijos con psicópatas de los que se han separado o divorciado que es el problema del síndrome de alienación psicopático síndrome de alienación parental que proyectan los psicópatas contra los hijos más bien contra la pareja utilizando a los hijos esa propaganda enorme que sufren los hijos de psicópatas por los cuales se presentan ante ellos como víctimas de sus víctimas y suelen terminar complicando la relación de los hijos con el progenitor que ha sido víctima del psicópata esto es una realidad y no se puede negar puestos a competir con un psicópata capacidad de manipular y de distorsionar las realidades los hechos ninguna víctima puede competir ni siquiera empatar con un psicópata y cuando se trata de hijos que generalmente desconocen esta realidad y que tienen por el puro precableado biológico con el que viene todo ser humano al mundo la necesidad biológica y psicológica de apegarse sí o sí a su padre a su madre sea psicópata o no la probabilidad de que los hijos terminen envueltos en las capacidades de seducción y de propaganda psicopáticos son muy altas esto es un hecho con el que seguramente las víctimas van a tener que vivir muchos años y no hay siempre final feliz a este proceso de alienación psicopático porque los hijos terminan creyendo las versiones de los mejores actores o los mejores propagandistas que siempre son los psicópatas y a veces hay que esperar pues a que los hijos incluso sean mayores o adultos para recuperarlos o para que se empiecen a dar cuenta que toda esa propaganda todo ese pitipley del progenitor psicopático contra la víctima era falso y se han equivocado y les ha podido costar incluso haberse apartado en la relación con ese padre o esa madre que era la verdadera víctima quiero decir que hay una probabilidad muy alta de que los hijos terminen siendo víctimas secundarias de estos procesos psicopáticos y que es muy problemático no es tan sencillo levantarse un día y explicarle a tu hija o a tu hijo tu papá tu mamá es un psicópata es una psicópata y que estos lo acepten ni tienen la capacidad mental de entender lo que es ni tienen la capacidad emocional de aceptar que esta situación sea así por tanto hay que manejarse con mucho cuidado y saber que aunque quizás ese hijo esa hija que hemos tenido con un psicópata con una psicópata tiene un progenitor psicópata es muy importante recuperarse para que al menos en el otro lado ese hijo esa hija tenga un progenitor fiable un padre una madre fiable sinceros que le puedan ofrecer una base segura de apego en la vida adulta y que puedan precisamente revertir los daños de la propaganda psicopática y de este síndrome de alienación psicopática hay una máxima que hay que repetir en materia de psicópatas y es que en la relación con un psicópata no hay victorias solamente hay diferentes grados de derrota quiero decir con esto que esas ilusiones que a veces las víctimas se hacen de triunfar vencer ganarle por la mano a su psicópata suelen ser baratas consolaciones que tienen poco o nada que ver con la realidad de lo que es un psicópata y de sus enormes y formidables capacidades de manipular el entorno social en el ámbito del proceso de victimización que significa el amor cero la víctima tiene que ponerse en primer lugar de su vida intentar recuperarse para sí misma primero también para sus hijos si los tiene pero sobre todo porque estamos hablando de que no es nada seguro que ni la justicia ni la ley ni los tribunales ni siquiera el entorno social reconozca en su caso la situación de victimización que describe amor cero es una injusticia ya sé que es injusto es deprimente es socialmente terrible que las víctimas no se vean rehabilitadas ni siquiera en su entorno familiar a veces pero es la mayor probabilidad de lo que va a terminar pasando en cada caso por tanto a veces el afán justiciero que puede llevar a las víctimas a dedicar el resto de su vida a hacer justicia a pelear porque se les haga derecho a pelear en los tribunales a veces puede distraer a la víctima la verdadera víctima del proceso de recuperación emocional que debe ser prioritario y debe centrar todos sus esfuerzos y a veces los escasos recursos económicos que le quedan a las víctimas es una guerra perdida una batalla que hay que dar pero es una guerra que se termina casi siempre perdiendo y la única forma de ganar es sobrevivir piensen que cuando yo escribí este libro ven aquí amor cero como sobrevivir a los amores con psicópatas que ya va por la segunda edición con más de 10.000 ejemplares vendidos solamente en España ahora también ha salido la versión de bolsillo lo subtitulé como sobrevivir a los amores con psicópatas porque en la relación con un psicópata no hay victorias como he dicho antes se trata de sobrevivir se trata de establecer una política de minoración de daños siempre se deja algo en la relación con un psicópata hay personas que han dejado su familia atrás que han perdido a sus hijos que han perdido su capacidad de trabajar y su capacidad de ser felices hay personas que han perdido mucho dinero recursos y hay personas incluso que han perdido la vida se trata de perder lo menos posible y de minimizar la derrota que en todo caso se va a producir el proceso por el cual un psicópata destruye a su víctima es un proceso muy sutil muy gradual rara vez hay grandes violencias o grandes escándalos públicos que puedan dar lugar a las intervenciones de la justicia y un psicópata sabe muy bien que para destruir a alguien muchas veces no hace falta más que pequeños toques una política de pequeños gestos de ninguneo de descarte la utilización de los mecanismos miméticos de triangulación que yo he descrito en muchos de mis vídeos y eso deja poco o ningún rastro en la vida de la víctima y del psicópata y mucho menos deja la posibilidad de refrendar legalmente ese proceso de destrucción por tanto no les puedo dar peores noticias a todos aquellos que se están asomando a esta emisión en directo y están descubriendo pues que hay en general una secuela de malas noticias que afectan a los que están pasando o han pasado por las relaciones de pareja con psicópatas pero hay una buena noticia y es por lo que muchos psicópatas y son cada vez más los que en el otro lado también identifican nuestro trabajo se enfadan con nosotros nos amenazan dicen perversidades de nosotros no están contentos con lo que nosotros hacemos con lo que yo hago y es por la sencilla razón que justamente la herramienta con la que un psicópata nunca cuenta es con la información adecuada a tiempo que pueda tener una víctima cuántas personas han podido desenmascarar a su psicópata en el momento que han visto alguno de estos vídeos han leído mi libro amorcero han podido informarse cabalmente y han sido capaces de mirar más allá de la máscara más allá de la apariencia más allá de esa ideal fachada externa que presentan ante el mundo entero y han salvado su vida y han podido rehacer su vida afectiva de pareja en otros lugares con otras personas poniéndose a salvo de un psicópata esta es la mala noticia para los psicópatas la información la información correcta la información científica la información de terapeutas cabales basados en experiencias de miles de casos atendidos a lo largo de los años esta es la peor noticia para los psicópatas y por eso se enfadan tanto y algunas veces lo muestran públicamente en los canales de youtube en las redes sociales nos insultan nos amenazan y sabemos que esto es muy buen síntoma la información la formación a veces los talleres de recuperación emocional que organizamos para las víctimas devuelven a la víctima la convicción de su propia inocencia y le ponen en la vía de la determinación absoluta de salir sea como sea de la relación por un lado y a veces también del daño psicológico y emocional que le ha producido esa relación yo suelo repetir algo que les quiero decir también hoy aunque parezca mentira aunque ustedes lo duden por la destrucción psicológica que están atravesando la verdad lo cierto es que hay vida más allá de un psicópata hay posibilidad de volver a ser felices existe la posibilidad de volver a tener relaciones gratificantes de pareja es posible volver a confiar en personas eso sí que lo merezcan y que sean dignas de nuestro amor y de nuestra confianza hay vida después de una relación de pareja con un psicópata es cierto que tiene que pasar un cierto tiempo tiene que mediar una psicoterapia científica cabal centrada en el trauma centrada en el psicodiagnóstico real que hay que realizar de la víctima centrada en casi siempre el trastorno de estrés postraumático verdadero convidado de piedra de todos los procesos de amor cero esa es la victoria que podemos esperar en los casos de amor cero esa victoria se consigue teniendo mucha paciencia con uno mismo la persona que ha sufrido la violación del alma está muerta en vida aquellos de ustedes que me están escuchando y que están atravesando este proceso lo saben bien yo llevo 30 años dedicado a la psicoterapia de víctimas he tratado a cientos si no miles de víctimas con estrés postraumático he tratado a muchas víctimas que sufrían de acoso psicológico en el trabajo móvil he tratado a muchos chicos y chicas con bullying con acoso y violencia escolar he tratado personas con procesos de traumatización por violaciones por actos de guerra en algún caso actos de terrorismo personas con estrés postraumático y les aseguro que las peores de todas las víctimas que he atendido en mi vida son siempre las víctimas que han sufrido relaciones de pareja con psicópatas no hay nada comparable a vivir en el entorno inescapabilísimo de una relación de pareja en el que al otro lado hay un perverso absoluto con una idea cierta de lo que quiere sacar de la víctima con una tranquilidad ausencia de emociones ausencia de ansiedad ausencia de miedo que les hacen muy eficaces y una víctima ingenua empática confiada que ha pasado muchos años a veces meses o años creyendo que se había emparejado con el amor de su vida con su alma gemela no hay nada comparable al proceso de destrucción que significa el amor cero y atravesar una relación de pareja con un psicópatra algunas personas están escribiendo en el chat el problema de volver a confiar de volver a creer en alguien ese problema es un efecto postraumático de la violación del alma igual que una persona que ha sido violada sexualmente hablando en una calle tiene miedo a salir tiene miedo a la noche tiene miedo a los hombres tiene miedo en general las víctimas del amor cero tienen miedo a volver a confiar tienen miedo a entregarse tienen miedo a que les vuelva a pasar hay una cuestión que tengo que tocar y no me resisto a hacerlo porque es una recurrente pregunta por qué las víctimas a veces nos cuentan que ya es su segundo su cuarto psicópata por qué repiten las relaciones psicopáticas dando lugar a que algunos pues de un modo yo creo bastante a científico dan el diagnóstico centrado en que es la víctima la que atraería o la que de algún modo tendría una tendencia a emparejarse con psicópatas se lo voy a explicar muy rápidamente lo he explicado ya en muchos vídeos pero esto es muy importante porque hace mucho daño a las víctimas el que crean en que son ellas las personas culpables responsables las personas que sin darse cuenta atraen como si las moscas son atraídas a la miel pues pudiera ser un problema que hay en ellas la realidad es muy distinta la realidad es que los procesos de victimización que los psicópatas producen en sus víctimas quiebran la resistencia psicológica quiebran la autoestima quiebran la seguridad en sí misma de una víctima que en el momento de volver a enfrentarse a la vida social y a otras relaciones afectivas queda marcada y queda más vulnerable a la acción ulterior de otros depredadores y del mismo modo que el lobo identifica en el rebaño la oveja que está enferma la que está coja la que va más despacio la más jovencita la que corre menos en el entorno social estos depredadores saben perfectamente detectar a esas personas ya anteriormente victimizadas a veces personas que ya vienen siendo victimizadas desde la infancia y que ofrecen un flanco de vulnerabilidad perfecto para como un caballo de Troya entrar y violar su alma todas estas realidades de repetir una y otra vez relaciones con psicópatas con personalidades tóxicas terminan una vez que explicamos a las víctimas la causa última la causa primera de por qué fueron o resultaron vulnerables a estos procesos de victimización y saliendo del daño postraumático reconstruyen una sólida autoestima una asertividad que les permite poner límites y también identificar a tiempo todos esos procesos tóxicos que han repetido a veces en otras relaciones anteriores por tanto hay una buena noticia entender el origen que siempre está en el trauma anterior o en el trauma temprano a veces tan temprano que obedece a traumas intrafamiliares traumas que vienen de maltrato de ninguneos de problemas que la víctima ha sufrido pues cuando era menor cuando era pequeña en su familia de origen esos esos niños niñas hoy adultos que están sufriendo relaciones con psicópatas con personajes tóxicos hay que trabajar el origen del trauma y del mismo modo que una escalera se barre de arriba abajo tenemos que empezar a desensibilizar y reprocesar traumas que son muy antiguos y que proceden de lo que ya vivieron en sus familias de origen habiéndoles convertido en personas vulnerables a las relaciones tóxicas con esto no quiero decir que las víctimas atraen a los psicópatas sino más bien que los psicópatas se ven atraídos por la vulnerabilidad y la gran oportunidad de depredación que significa una persona sin autoestima sin seguridad alguien que ya fue destruida su autoestima y su seguridad en sí misma por procesos de victimización anteriores tengo que decirles que se sale de las relaciones de pareja con psicópatas y también se sale del daño psicológico que te han generado el proceso de sobrevivir a una relación de amor cero tarda entre uno a dos años siempre y cuando se practique una terapia correcta bien enfocada con un psicodiagnóstico científico basado en la aplicación de pruebas psicométricas y no simplemente a ojo de buen cubero con el ojímetro como a veces muchos entre comillas profesionales hacen y con la aplicación de terapia que busque desensibilizar reprocesar el trauma es decir atacar la sintomatología de ansiedad de depresión de anhedonia de falta de ganas de vivir de destrucción de la capacidad de atencional o de memoria que son siempre las secuelas del estrés postraumático hay vida después de un psicópata hay vida y hay recuperación emocional y se puede volver a ser feliz acaso a veces empezar a ser feliz por primera vez en la vida si se enfoca correctamente bien voy a intentar atender algunas preguntas que veo que están formulando en el chat veo hay muchos comentarios saludos a todas las personas que nos escriben pues de todo el mundo a mi querido lindo y querido México muchas personas que me escriben de allá a todas las personas de la Argentina que hemos estado ya muchas veces impartiendo volveremos pronto a la Argentina la gente de Ecuador la gente de Brasil veo aquí gente de Colombia gente de Costa Rica quiero saludar también la gente de Colombia ya lo he dicho las personas de Chile eso es la gente de Perú especial saludo a Miguel Cu y a toda la gente de Perú bien aquí hay algunas cuestiones que se plantean y voy a intentar dar cuenta de ellas por ejemplo familiares psicópatas hermanos psicópatas madres psicópatas padres psicópatas la gente me pregunta si pueden existir como si fuera imposible claro que existen y claro que un psicópata lo es generalmente desde el nacimiento yo también creo que los psicópatas se pueden transformar en un psicópata siendo que anteriormente no lo eran por procesos que ya he descrito en algunos de mis libros y por tanto puede ser perfectamente válido decir que mi madre mi padre mi hermano mis relaciones familiares tienen psicópatas o hay psicópatas en ellas y en mi opinión rige exactamente lo mismo que digo para las relaciones de pareja rige la necesidad de hacer contacto cero en nombre de que si mi madre si mi padre si mi hermano es un psicópata tendría que mantener una relación con ellos sabiendo que me está destruyendo que soy sistemáticamente manipulado por el pity play por la culpabilidad sabiendo que no me hace ningún bien estar en esa relación por tanto rige absolutamente todo lo que digo en el resto es necesario tomar tierra por medio y a veces hacer un contacto cero de por vida sé que esto socialmente no está muy aceptado no está muy bien visto pero madres y padres biológicos por supuesto que pueden llegar a ser psicópatas lo mismo cuando son hijos en nombre de que si su hijo es un psicópata debe usted dejarse destruir pues es muy complicado cuando los hijos son menores porque hay una obligación de atender y de cuidar pero muchas veces se trata de hijos adultos y la consulta no puede tener un resultado más evidente hay que practicar lo mismo el contacto cero y una vez convencido del diagnóstico salir hacer salir de tu vida a esas personas aquí unas cuestiones hay muchos comentarios comentando su propio caso me dicen aquí en Chile hablar de esto es tabú en Chile y en muchos países del mundo también en Brasil lo es se sigue pensando erróneamente que los psicópatas son los asesinos de las películas Aníbal el caníbal y la gente que se come a los niños esos psicópatas ciertamente existen pero son identificados muy rápido y generalmente están en la cárcel a buen recaudo el problema insisto es el tema de los psicópatas normalizados o integrados preguntan aquí ¿todo psicópata es un mitómano? para nada no estamos hablando de mitomanías ni son bipolares ni son borderlines son personajes con una absoluta carencia de norma moral son personajes con una absoluta ausencia de remordimientos tienen consciencia de lo que hacen pero no tienen conciencia moral carecen de ella es un déficit completo y total a veces nacen así o a veces se han transformado en personas así pero una vez que esa transformación se produce no hay camino de vuelta por tanto contesto a otra pregunta que me hacen acerca de la posibilidad de rehabilitar a un psicópata no hay rehabilitación para los psicópatas no hay terapia que funcione con ellos y lo normal es que si se practica terapia con ellos no solamente no se curan porque no hay curación sino que aprenden del psicoterapeuta a refinar sus tecnologías y a hacer mucho más daño con la ayuda de lo que aprenden en las terapias decía Robert Heard que la terapia con ellos funciona al revés funciona al contrario de una persona normal ¿qué actitud hay que tener frente a los ataques de estos seres? la actitud es salir corriendo no se trata de hacer frente de contender de justificarse ante los ataques ante el ninguneo en la fase de descarte los psicópatas dejan caer a sus víctimas y estas intentan rehabilitarse ante ellos convencerles de que son válidas son buenas la víctima no tiene que convencer al psicópata de que es buena ya lo sabe él ya lo sabe ella lo que pasa es que le da igual la víctima tiene que hacer frente informándose dotándose de apoyo de un consejo de sabios que es muy importante cuando uno está con un psicópata a veces no hace pie y necesita el apoyo de otras personas que le ayuden o que le ayuden a mantenerse firme en la determinación de salir adelante y de no dejarse influenciar por la seducción por el pity play o por la propaganda psicopática y con la ayuda de ese consejo de sabios salir corriendo Robert Herr solía decir algo que está en mi libro si hay un psicópata en tu vida no te detengas corre la probabilidad mayor es que resultes destruido y para cuando quieras salir corriendo a veces ya no tienes las fuerzas o la posibilidad emocional las ganas o a veces incluso el daño psicológico puede ser tan avanzado que la persona ya se deja morir entre comillas bien ¿cuáles son las consecuencias psicológicas en adultos educados por padres psicópatas? bueno la psicopatía no se transmite por vía genética lo digo porque hay personas preocupadas porque han hecho familia han tenido hijos con psicópatas preocupados porque se pueda transmitir genéticamente no hay ninguna evidencia de esto realmente hay muy pocas evidencias en el ámbito clínico de trastornos o enfermedades mentales que puedan ser heredadas genéticamente lo que sí es cierto es que el estilo de vida de un psicópata resulta muy lesivo y muy dañino para un hijo sobre todo porque los psicópatas del mismo modo que no quieren a nadie ni a sus parejas tampoco quieren a sus hijos y esto los hijos a veces tardan mucho tiempo en detectarlo incluso llegan a la vida adulta pero tarde o temprano pueden darse cuenta a veces demasiado tarde después de una vida entera o de muchos años el daño que puede significar para un hijo de un psicópata descubrir pues que su padre o su madre nunca lo ha amado nunca lo ha querido y a cambio eso sí lo ha manipulado sistemáticamente aquí hay una pregunta si hay algún truco para desenamorarse de un psico para agilizar el desenamoramiento les voy a dar un truco que es absoluto y que yo repito en los talleres de recuperación emocional realmente darse cuenta de que no hubo nada en la relación de pareja con un psicópata no ha habido nada desde el principio no hubo nada por supuesto que lo hubo desde su lado desde el lado de la víctima si hubo amor por parte de la víctima si hubo enamoramiento pero en el otro lado no hubo nada por tanto al no haber reciprocidad usted realmente se ha emparejado se ha casado ha tenido una relación con un espejo de sí misma que es lo que los psicópatas suelen crear al otro lado en la máscara leen durante un cierto tiempo las características de la víctima y después que las detectan construyen la máscara de acuerdo a esos sueños a esos deseos a esas heridas de la víctima y la víctima se encuentra frente a un alter ego un otro yo un alma gemela creyendo que ha encontrado a alguien estupendo único en el mundo cuando lo que se ha encontrado es una persona altamente manipulada manipuladora especialmente con sus heridas con lo más sagrado de sus sueños sus deseos descubrir que no hubo nada desde el principio libera bastante por tanto no hay nada que lamentar no hay duelo que hacer cuando no hay nada de lo que dolerse nada que lamentar haber perdido uno despierta de ese sueño y se da cuenta de lo absurdo que es echar en falta lo que nunca existió ese es el truco en mi opinión esencial y por supuesto trabajar el daño emocional que ese es bien real a través de la técnica de MDR estos diablos sufren de lo que hacen son conscientes del daño que hacen no sufren por lo que hacen y son plenamente conscientes de lo que hacen esto resulta increíble es muy difícil de aceptar para las víctimas pensar que alguien pueda estar haciendo todo esto sin absoluta conciencia moral con un absoluto desprecio al daño al sufrimiento de la víctima pero es así la descripción de tantísimos casos el tratamiento con tantísimos miles de casos en los últimos años nos lleva a suscribir a todos los que hemos trabajado con víctimas de psicópatas que los psicópatas no tienen dentro ninguna emoción como la empatía como la compasión algo como lamentar por la víctima lo que le han hecho y cuando lamentan cuando dicen que lo sienten lo que están explicando es que lamentan o sienten que les hayas pillado lamentan o sienten no poder seguir depredándote eso es lo único que lamentan preguntan si el término complementario es erróneo es completamente erróneo no hay complementarias ni complementarios el psicópata sería psicópata si fuera el último habitante de la tierra no necesita de un complementario para ser lo que es los psicópatas niños disfrutan torturando animalitos arrancándoles las patas estrangulándolos torturándolos de mil maneras los psicópatas mayores adultos disfrutan haciendo daño depredando aprovechándose de las víctimas sin sentir ningún problema emocional ningún remordimiento lo son per se con diferencia con indiferencia perdón con independencia de a qué personas se dediquen a depredar sean hijos sean parejas sean compañeros de trabajo no hay que olvidar el impacto enorme que tienen los psicópatas integrados lo que yo denomino los psicópatas organizacionales en el ámbito de la empresa y de las administraciones públicas los psicópatas en la vejez disminuyen su maldad o la aumentan especialmente si tienen dinero y poder cuál es su opinión bueno los psicópatas en la vejez son viejitos pero son viejitos psicópatas no hay que tener piedad de los viejitos psicópatas porque sean viejitos si bien es verdad que sus capacidades de dañar física y directamente a las víctimas se han reducido pero a cambio son enormemente capaces de manipular por la culpa por la piedad manipular psicológica y emocionalmente a los hijos y a los nietos especialmente con sus lágrimas de cocodrilo y con la técnica denominada pity play o inducir la compasión a través de un relato de victimización si alguien quiere saber lo que son los psicópatas viejitos psicópatas en la vejez que echen un vistazo a la película francesa del año 91 llamada Taty Daniel que se tradujo en castellano con el nombre de que hacemos con la abuela hay un ejemplo de psicópata en la tercera edad viejita psicópata y como es perfectamente capaz de manipular a todo el mundo y de destruir a todos los miembros de su familia sin pestañear y sin verdaderamente hacer casi nada más que con el uso de su palabra José Antonio Galego me pregunta un saludo para él ¿cuál es el fin del psicópata integrado? ¿por qué sigue hostigando aunque algunas víctimas sean liberadas? bueno pues porque la naturaleza del cocodrilo es morder y un cocodrilo es tal hasta que muere y por tanto un psicópata allá donde vaya allá donde esté va a seguir haciendo de las suyas con eso el problema que tenemos con los psicópatas especialmente con los integrados es ¿qué hacemos con ellos? incluso los psicópatas criminales llegan un día que cumplen su condena y salen y siguen siendo psicópatas y sabemos que van a seguir haciendo lo mismo por tanto hay un problema social no resuelto que es ¿qué hacemos con ellos? sabiendo que no van a cambiar que no tienen terapia que no sienten lo que han hecho y que no hay nada que les remuerde la conciencia yo todavía no tengo respuesta para eso en algunos países como Alemania y en Estados Unidos hay medidas de seguimiento de por vida de estos individuos tienen que informar de dónde están dónde van pero solamente en los casos de delitos sexuales pregunta ¿tiene usted alguna especialización que imparta a usted mismo ya sea online o presencial? muchas gracias aquí en México no hay nada bueno las personas que se han formado conmigo las personas de mi equipo se han formado aquí en Madrid en España hay algunas personas de otros países que han hecho estas de formación que han estado durante un tiempo con nosotros se han capacitado aquí y luego han vuelto a sus países si es verdad que estamos organizando pensando en organizar una formación especializada que se pueda sistematizar para poder atender a tantas personas a las que no llegamos para que terapeutas de todo el mundo puedan formarse puedan venir aquí o incluso localmente podamos desarrollar esas formaciones estén atentos a nuestras páginas web a amorcero.com o a inakipinuel.com donde tienen la información me dice alguno no pregunto sino que afirmo no hay complementarios estoy de acuerdo no existen los complementarios me preguntaban esta tarde antes de empezar dejaron alguna pregunta la diferencia entre los narcisistas y los psicópatas son psicópatas los narcisistas son los narcisistas siempre psicópatas voy a contestarlo de una vez y para siempre todos los bomberos llevan casco pero no todos los que llevan un casco son bomberos esta es la explicación de qué relación hay entre el narcisismo especialmente el narcisismo maligno y la psicopatía todos los psicópatas integrados los psicópatas normalizados son grandes narcisistas tienen una absoluta indiferencia hacia los demás cero empatía cero consideración hacia el otro una enorme necesidad de ser considerados tenidos en cuenta aplaudidos es decir todo psicópata es un narcisista maligno no hay ninguna duda de ello pero no todos los narcisistas incluso los narcisistas malignos y avanzados son psicópatas hay una realidad y es que vivimos en una sociedad narcisista donde la falta de autoestima y la necesidad del aprecio de fuera del aplauso del éxito exterior pues configuran pues miles si no millones de individuos que sufren de este problema que si tiene tratamiento aunque el tratamiento es muy rebelde es muy reacio a ser tratado el narcisista porque entiende que no tiene nada por lo que ser tratado generalmente los narcisistas que yo he tratado en mi vida que son muchos han venido porque los traen de la oreja sus parejas que ya no aguantan más casi casi a la fuerza y hay que utilizar una terapia de choque con ellos porque no aceptan su condición y por supuesto no aceptan que haya nada que tengan que cambiar en su actitud ante el mundo ante los demás un narcisista si tiene remedio si tiene terapia aunque una terapia muy dura generalmente de larga duración pero un psicópata no tiene siendo un narcisista maligno no tiene ninguna curación ninguna terapia sencillamente porque no siente ninguna necesidad de cambiar ningún remordimiento a sus acciones no tiene verdadera voluntad de cambio que es lo que hay que requerir a toda psicoterapia me saludan de aquí de la Argentina querida República de Argentina estaremos pronto allá otra persona otra persona de Argentina me preguntan si hay narcisistas benignos bueno los narcisistas no son benignos son malignos siempre porque el efecto en la relación social es que consideran el otro como un objeto de uso y abuso como un objeto de disfrute y por tanto pretender que eso pueda ser benigno es lo que pasa que algunos narcisistas pueden ser muy naives un poquito si quieres por decirlo así que no lo ocultan demasiado se les ve enseguida y esos pues son los más fáciles de gestionar los narcisistas más malignos son los que permanecen ocultos y en ese sentido hablamos de perversos narcisistas porque utilizan a los demás del modo más perverso en función de sus intereses egoístas sin atender a ninguna empatía y a ninguna consideración por el otro como sujeto digno de respeto ¿se necesita un título en psicología para participar en el programa que ustedes imparten para ayudar a víctimas? sí nosotros somos psicólogos y somos psicoterapeutas y trabajamos en el régimen de la psicoterapia yo soy muy reacio a que personas sin formación y sin capacitación sé que hay muchas personas que están atendiendo o que están haciendo entre comillas intervenciones yo considero que eso es muy peligroso y que hace falta una formación muy especializada para trabajar con víctimas de psicópatas si se les quiere ayudar de verdad no solamente basta con ser psicólogo o tener una formación clínica hace falta también estar formado debidamente en el problema que significa la psicopatía y los procesos de destrucción de victimización de los psicópatas ¿cómo recuperar el entusiasmo? bueno el entusiasmo viene solo cuando uno sale del daño las ganas de vivir que han perdido las víctimas lo que llamamos la anedonia que es un síntoma nuclear del estrés postraumático perdón el hecho de que muchas personas ya creen que nunca más van a ser felices no tienen ganas de nada se abandonan físicamente se abandonan laboralmente bueno pues todo eso revierte cuando sacamos del daño a la víctima trabajando en la desensibilización y el reprocesamiento de la parte emocional asociada a la relación con el psicópata y hay la necesidad de trabajar en régimen de EMDR y de técnicas para trabajar el estrés postraumático no están enfermos tienen una forma de pensar diferente efectivamente no son enfermos se viene a decir equivocadamente que estamos ante un trastorno que son bipolares que son borderlines que son un trastorno de la personalidad más para nada es así los psicópatas hasta donde yo puedo decir de ellos después de muchos años de investigarlos de estudiarlos son una mutación de la especie humana es una especie humana bis o beta por decirlo así ¿cuántos psicópatas hay en el mundo? ¿en Argentina? bueno en Argentina exactamente no sabría decirle seguramente muchos como en todos los países pero estamos hablando pero estamos hablando de que psicopatía pura estamos hablando entre el 2 y el 4% de la población mundial es una minoría pero cuando sumamos son millones y millones en cada país y el dato inquietante que ya descubrieron los psicólogos del norte de Europa de los países escandinavos en 2003 en adelante el equipo de Paulus y compañía cuando hicieron una investigación cuantitativa acerca de lo que ellos llaman la tríada oscura de las personalidades psicopáticas es decir los trastornos que afectan a los narcisistas malignos a los psicópatas puros o a las personalidades maquiavélicas estos 3 diagnósticos sumarían entre el 11 y el 13% de la población es decir uno de cada 10 estamos hablando de una población enorme y de personas que son evidentemente muy tóxicas y que tienen una enorme capacidad de llegar muy lejos socialmente y de alcanzar a hacer mucho daño a muchas personas ¿Cómo diferenciamos a un narcisista benigno de una persona con alta autoestima? a ver un narcisista aparece externamente como una persona de alta autoestima pero lo que es es una persona de muy baja autoestima su comportamiento social abusivo prepotente arrogante sabedotodo no es más que un comportamiento de compensación que busca compensar un profundo sentimiento de inadecuación que tiene por eso curado ese sentimiento de inadecuación recuperada la verdadera autoestima se puede recuperar al narcisista entre comillas benigno pero para nada son personas con alta autoestima porque los psicólogos la mayoría de los psicólogos no conocen de psicopatía integrada porque cuando salí de mi trabajo fui al psicólogo y ella no entendió lo destruida que yo estaba porque no hay formación todavía en las facultades acerca de este tema se sigue explicando muy equivocadamente que el psicópata es un depredador sexual un violador en zonas oscuras o un asesino en serie se sigue entendiendo a través de las películas que los psicópatas son personajes como Aníbal el caníbal y la mayoría de los psicópatas que hay en el mundo no tiene nada que ver con estos personajes son personas aparentemente encantadoras están en el entorno social están en la cúpula de los partidos políticos de los sindicatos de las ONGs de las organizaciones religiosas de todos los lugares y organizaciones donde terminan llegando muy lejos porque grandes son sus capacidades de manipularlo todo y de organizar su acceso al poder por tanto este es el problema de que los psicópatas la mayoría de los psicópatas integrados están entre nosotros y si no los detectamos a tiempo estamos destinados a convertirnos en sus víctimas otra pregunta que hacen aquí ¿Puede una persona no ser psicópata pero cumplir con un gran número de comportamientos de estos? ¿Qué le parece el Psychopathic Checklist de Her? Bueno la primera si tiene pico de pato alas de pato patas de pato y pilla con un pato es un pato los psicópatas se caracterizan o se describen por lo que hacen no por lo que dicen una norma absoluta de cumplimiento riguroso que hay que tener en cuenta en la relación con un psicópata es siempre atender a lo que hacen y nunca atender a lo que dicen que hacen tan grande su capacidad de manipular los hechos su verborrea su capacidad de envolver con palabrería con su locuacidad con su extraordinaria capacidad de encanto hay que hacerse ciego más bien sordo a lo que dicen y hay que hacerse amigo de la realidad de los hechos por tanto si una persona cumple con un gran número de los comportamientos para eso en amor cero los primeros capítulos hay varias listas de chequeo y nos permiten establecer un porcentaje de comportamientos que una persona cumpla para poder detectarlos el PC el Psychopathy Checklist de HER es una herramienta que se utiliza de ese modo evaluando las conductas que los psicópatas practican y hay una nota de corte a partir de la cual se establece el diagnóstico ¿es posible que una persona que ha sido educada por una madre psicópata pase toda la vida con una pareja psicópata debido a la capacidad de adaptación que tiene? por supuesto esa es una de las explicaciones más habituales de por qué víctimas de parejas psicópatas ya lo fueron de progenitores que les aclimataron les habituaron les hicieron normalizar el ser maltratados manipulados subyugados sometidos por una madre un padre o unos hermanos que tenían la misma condición de psicópatas si un psicópata logra tener poder en el medio externo ¿son menos dañidos en el hogar con su pareja? no son psicópatas no por horas ni a ratos sino que lo son en el hogar en el trabajo lo que pasa que la máscara social es muy potente y en el entorno social laboral o en la comunidad o en las familias es muy difícil que los demás detecten la psicopatía porque es muy grande su capacidad de encanto explíquenme por favor qué hago cuando el contacto cero me está desgastando aún más no me deja de buscar bueno el contacto cero tiene el objetivo de mantenerse a salvo de la capacidad que tienen de regresar y retornar y de volver a invadir la vida de la víctima no es una medida de castigo vuelvo a repetirlo no se trata de castigar con el látigo de mi indiferencia a mi antiguo psicópata se trata de preservarme de sus formidables capacidades de manipulación y que si yo le doy oportunidad de volver a contactar conmigo de hacer una última quedada un último café con él o con ella quedar para devolver unas fotos para que me devuelvan unos discos unos cds una música o para cualquier otro pretexto la posibilidad de volver a ser enganchado para años es enorme ese es el problema no hay que confiarse pensando que ya una vez detectado el psicópata ya no hay ninguna posibilidad de volver a él o a ella todo lo contrario si mientras dura el proceso de la elaboración del duelo y la adicción al perpetrador la víctima vive el contacto cero como un verdadero y auténtico síndrome de abstinencia vivo ansiosa depresiva nerviosa estoy tomando pastillas para dormir ¿será que logró estabilizarme después del contacto cero? miren lo que usted tiene ansiedad depresión nerviosismo insomnio son síntomas nucleares del trastorno de estrés postraumático este trastorno no se cura con farmacología con psicofármacos y tiene usted que buscar una terapia EMDR que busque sacarla del daño postraumático pero al mismo tiempo tiene que salir del contacto con los psicópatas si no está en retraumatización y no le sirve de nada hacer terapia ni EMDR recuerden también que hay un cierto periodo si usted juega con fuego juega emparejarse con psicópatas cada vez que usted resulte descartada o que resulte destruida por un psicópata sepa que tiene entre uno y dos años de periodo de recuperación durante los cuales no va a querer saber nada de nadie va a sentirse con esa ansiedad con esa depresión con ese insomnio con ese vacío con esa anedonia y que no hay pastillas que le saquen de esa condición hasta que usted pase ese tiempo y haga el reprocesamiento más preguntas aquí los psicópatas tienen aliados por supuesto en el ámbito laboral yo he descrito bastante cómo funcionan los psicópatas organizacionales y suelen crear facciones grupos de poder lo que yo llamo mandarinatos o clanes en los cuales no son todos los que pertenecen a ellos psicópatas pero si manipulan a veces por promesa o por culpa o por amenaza a otras personas que terminan haciendo lo que ellos quieren y se configuran regímenes verdaderos dentro de empresas administraciones públicas o en ejes que son muy difíciles de extirpar después cuesta mucho el contacto cero ya que la adicción es total cierto es costoso pero es posible aquí lo acreditan bastantes personas que lo han que lo han pasado y han salido es habitual o raro lograr desenmascarar a un psicópata ante su entorno es completamente extraordinario desenmascarar a un psicópata en el entorno social y más bien lo que suele ser es que sus intentos de denunciarlo de hacerlo aparecer como un psicópata van a aparecer como que usted es una persona que está desestabilizada que está alterada neurótica loca y es muy fácil para el psicópata con su capacidad de manipularlo todo de hacerle pasar a usted como la que está mal de la cabeza y que hay muy poca probabilidad por tanto de desenmascararlo ¿todo maltratador es un psicópata? no los maltratadores sobre todo maltrato físico existen pero es muy raro que los psicópatas se vean obligados a recurrir al maltrato físico para salirse con la suya para lograr sus objetivos ¿cómo es que los psicópatas logran manipular a la gente y ponerse ellos en víctimas? ¿cómo hacen para seducir a la gente? bueno pues usted lo ha dicho su capacidad de presentarse como víctimas de sus víctimas es lo que les hace tan peligrosos suelen inventar historias en los que se ponen como víctimas inventan todo tipo de infancias infelices familias de origen antiguas relaciones dolorosas y tóxicas en las que han sido destruidas destruidos todo eso es mentira se hace con el fin de inducir la piedad de que la víctima baje sus defensas sus barreras y inducida por la piedad o por la empatía o por la compasión le abra su vida al psicópata o a la psicópata llevo 10 días de contacto cero por favor le pido como supero las ganas de volver le queda a usted mucho todavía 10 días es muy poco va usted a pasar bastante tiempo con ese síndrome de abstinencia pero le digo busque muy rápidamente terapia MDR para salir del daño postraumático no se trata solo de hacer contacto cero al contacto cero hay que añadirle el tratamiento del daño psicológico que es bien real bien real y bien efectivo y que debe ser tratado con independencia del contacto cero los psicópatas no se llevan nunca a una lección el problema es que son incapaces de recibir lecciones porque la lección es aceptar moralmente que uno se ha portado mal y que ha hecho daño a otros lamentarlo por ello y querer cambiar por ello eso sería la lección que los niños no psicópatas aprenden y que los adultos no psicópatas aprendemos pero son incapaces de aceptar su responsabilidad por nada y por lo tanto son incapaces de recapacitar por supuesto cuando dicen que van a cambiar mienten porque no tienen ninguna necesidad y ninguna moción interna para hacerlo sí preguntan si son una subespecie que parasita y que busca acabar con el resto no buscan terminar con la víctima en el sentido que no le hace falta lo que busca es consumir depletar vaciar chupar la energía el dinero la vitalidad yo creo en la teoría de que lo que está buscando un psicópata es vampirizar energéticamente a su víctima y por eso el resultado de años de convivencia de emparejarse con una psicópata o con un psicópata es una absoluta depletación de plesión de la energía psíquica y por eso las personas se sienten vacías deprimidas abandonadas 19 meses y sigo con estrés postraumático por supuesto sí puede ser porque el estrés postraumático es un cuadro psíquico que no desaparece ni se cura con el paso del tiempo solamente se cronifica usted puede pasar 10, 15, 20 años después de una violación o de un psicópata y va a seguir con estrés postraumático hasta el momento en que haga tratamiento de MDR que es la desensibilización y el reprocesamiento del trauma si no en su mente está el trauma intacto así hayan pasado décadas está como si le hubiera pasado ayer por la tarde ¿por qué los psicópatas todos usan los mismos métodos y se comportan exactamente igual? bueno porque es una condición que es igual a sí misma ¿qué tienen en común? pues tienen en común que destruyen depredan parasitan a sus víctimas debido a que no tienen ninguna capacidad de ponerse en el lugar de los demás entonces todos los demás para ellos son puros objetos los psicópatas perciben a sus víctimas como el solomillo que me voy a comer la cosa que voy a consumir el bastón en el que me voy a apoyar es decir personas que son objetos no son personas humanas son facilitadores de su vida de su bienestar de su seguridad económica y por supuesto no les importa el daño que les hacen esto es por lo que luego todos los psicópatas pues parecen cortados por el mismo patrón ¿cómo se distingue entre psicópatas y personas con un trastorno límite de la personalidad trastorno histriónico trastorno narcisista que se comportan de manera abusiva hacia los demás? bueno la diferencia clara está en que una persona con un trastorno límite o un narcisista maligno pero no psicópata o una personalidad histriónica tienen conciencia moral tienen remordimientos son capaces de empatía son capaces de sentir daño emocional por el daño que hacen a los demás pero un psicópata no eso no quiere decir que porque no sean psicópatas no haya que apartarse de personalidades narcisistas de personas borderlines o de una personalidad histriónica cuidado rige muchas de las cosas que digo para los psicópatas para las relaciones tóxicas de pareja ¿por qué nos quedamos hechas polvo? ¿por qué no somos más fuertes y no lo vemos a tiempo? ¿por qué les damos tanto recibiendo tan poco o nada? bueno mar de denia es muy fácil el proceso de destrucción de vaciamiento de depredación ya lo he explicado de dónde viene el hecho de que ocurra en una relación tan íntima y tan inescapable como es una relación de pareja convierte estos procesos de victimización en únicos en quizá los más extremos que se pueden vivir en el mundo el hecho es que pasado el tiempo la víctima ya no tiene ni siquiera fuerzas para huir para cortar la relación sencillamente se deja llevar se deja ir porque el daño ya es tan avanzado que no tiene posibilidad de salir y hay que muchas situaciones de pareja terminales hablan de psicópatas completamente crecidos y víctimas completamente destruidas por el estrés postraumático y por la indefensión sí me puede recomendar un terapeuta que atienda por vía Skype nosotros atendemos por vía Skype si usted lo quiere el dato está en la página amorcero.com la difamación posterior me preguntan por ella es decir los psicópatas una vez descubiertos pretenden seguir presentándose como víctimas de sus víctimas y por eso el proceso de difamación lo que siempre un psicópata dirá de usted si es una expareja es que usted es una loca un maltratador una persona malvada es decir van reproduciendo en el entorno social el colocarse como víctima de sus víctimas con además una enorme capacidad de propaganda y de convencer a los demás de esa mentira ¿cómo se relaciona el consumo de drogas con un psicópata? el psicópata puede ser alcohólico adicto por supuesto los psicópatas se aburren enormemente y encuentran en las adicciones a sustancias al alcohol la posibilidad de variar ese eterno aburrimiento ese eterno tedio en el que viven y por eso suelen ser adictos claro que sí no excluye el diagnóstico bueno en algún vídeo hablaré de las personalidades borderline que me piden aquí que hable que eso requiere un tratamiento en sí mismo hay más preguntas aquí hay muchos comentarios ¿decae el psicópata a partir de los 40 años? no no decae sino que aprende nuevos trucos y aprende nuevas maldades lo que pasa que la vejez y la pérdida de energías físicas les hace ser cada vez más refinados en los procesos de manipulación psicológica y mental y menos en los procesos directos de maltrato directo de migración directa ¿puede un psicópata fingir ser borderline para intentar detener el esfuerzo diagnóstico? sí pueden fingir ser cualquier cosa y ponerse cualquier máscara ¿por qué quieren imponer su voluntad y sometimiento sobre la pareja? porque es el gran motivador de los psicópatas es salirse con la suya pase lo que pase un psicópata es alguien que quiere a toda costa conseguir sus fines y no le importan los medios que tenga que utilizar por eso su moral más bien su amoral teleológica consiste en validar todos esos medios con cargo a supuestos buenos fines para él o para ella pero que consisten generalmente en la depredación de los demás ¿por qué repetimos patrones salimos de un psicópata y caemos en otro o en un narcisista una y otra vez? bueno ya lo he explicado la retraumatización o la repetición del trauma la reenactuación se llama en terminología clínica la reenactuación del trauma es algo casi casi seguro si no se hace el tratamiento que elimina en nosotros las causas por las que hemos sido vulnerables a los psicópatas piensen que hay un número enorme de psicópatas ahí fuera y ya de personalidades narcisistas ni les cuento que están deseando olfatear o identificar una persona con esas vulnerabilidades por eso es importante no ofrecer ningún flanco de vulnerabilidad ¿podemos haberles visto llorar y empatizar con otros pero nunca contigo? no, no, no lloran lágrimas de cocodrilo sus formas de emocionarse si uno está un poco atento son falsas tienen siempre en el fondo de la recámara una ausencia real y efectiva de emoción lo que pasa que pues llegan a hacer unas representaciones formidables de sus entre comillas supuestas emociones supuestos llantos pero en el fondo no hay verdadera pena no hay verdadero dolor no hay verdadero sufrimiento carecen de ansiedad carecen de miedo y eso les hace muy efectivos a la hora de representar todo tipo de papeles y de escenas ¿puede un psicópata existir por haber sido maltratado en su infancia o haber convivido con un padre-madre psicópata? no lo que suelen ser estos relatos de infancias dolorosas infelices traumáticas suelen ser parte de la historia de pena de pity play de inducir la compasión suelen ser historias inventadas exageradas que no tienen nada que ver con la realidad ¿qué pensaría un psicópata de sí mismo si está viendo un vídeo como este que está usted emitiendo? bueno pues entre esta audiencia maravillosa también es seguro que hay psicópatas a los que saludo también suelen aparecer en los cursos que yo imparto en algunos talleres también se sienten desconcertados porque alguien pueda describir también lo que ellos solo en secreto saben de sí mismos y que no tenga nadie ninguna duda que los psicópatas saben perfectamente que lo son saben que no tienen emoción que no tienen ninguna compasión se ríen de sus víctimas se ríen de todo el mundo y piensan que pueden seguir así el resto de sus vidas cuando alguien los desenmascara o alguien hace una emisión como esta dando lugar al conocimiento a la extensión del conocimiento público de estos individuos pues no se lo toman nada bien y yo he recibido amenazas directas en los canales en las redes sociales bueno todo tipo de intentos de difamación de personajes que no están nada contentos con el trabajo que hacemos claro dice alguien yo he hecho de MDR y sigo dando con maltratadores solo que ahora lo veo antes y me voy antes claro el efecto de salir del daño psicológico es que una persona que fue víctima cierra los flancos de vulnerabilidad y por tanto los detecta mucho antes y eso sí hay que determinarse absolutamente desde la voluntad a no volver a repetir bajo ningún concepto ni permitir que nadie avance en esas relaciones ¿cómo demostrar judicialmente que una madre es narcisista para conseguir la custodia de una hija en común? pues es muy difícil hay evaluación psicológica pero el narcisismo en principio que aparenta ser un plus de autoestima es algo que los jueces suelen tener bastante poco en cuenta a la hora de no permitir la custodia de un hijo en común mucho más si es una madre si le pusiese este vídeo a mi psicópata y lo viésemos juntos ¿cómo cree usted que reaccionaría? si él sabe que es psicópata no le va a dar ninguna importancia al vídeo se reirá dirá que interesante pero en absoluto caerá de rodillas ante usted y reconocerá su condición de todas maneras si usted sabe que está con un psicópata ¿qué hace que no ha salido corriendo ya? un narcisista tiene por decirlo de alguna manera redención redención no lo sé habrá que preguntárselo a un sacerdote siempre hay redención para todo pecador pero sí que tiene terapia y posibilidad de recuperación el problema es cuando el narcisismo es un síntoma de algo más amplio que es la psicopatía y esa condición sí que no tiene rehabilitación psicológica ¿por qué hay tanto narcisista suelto? antes la gente no era así eran minoría ahora abundan ¿por qué? muy sencillo porque en la sociedad en la que vivimos no hay nadie más manipulable que una persona con baja autoestima que siente que necesita de los demás lo cual le convierte en muy dependiente del otro o de los demás o necesita comprar ciertas cosas ciertos objetos ciertos servicios que ofrece la sociedad y la sociedad mercantil está muy interesada en fomentar individuos sin autoestima lo cual es lo mismo que decir narcisistas y por tanto estamos ante una sociedad muy vulnerable cuando uno cree que para ser adecuado para ser adaptado por los demás necesita comprar esto tener aquello se convierte en alguien muy manipulable y en un potencial consumidor el bipolar es psicópata para nada yo cuestiono el diagnóstico de bipolaridad directamente y desde luego que no tiene lo que pasa que los psicópatas se hacen pasar por todo tipo de trastornos que no son la psicopatía y que excusarían para ellos o para los demás sus comportamientos más terribles vamos terminando porque el psicópata se ve ahora feliz con su nueva pareja y se saca fotos con ellas en las redes y conmigo nunca fue así bueno pues que es lo normal es que un psicópata está estupendamente bien con la nueva víctima a la que va a desplumar depredar depletar y parasitar no pensará usted que va a ser infeliz con una nueva víctima le va a sacar todo lo que le sacó usted y cuando lo haya consumido pues cambiará de pareja como el que se cambia la ropa a los calzoncillos sin hacerse ningún problema como usted se ve esa nueva pareja se verá en algún tiempo no le tenga envidia ni quiera ponerse en su lugar hay más mujeres psicópatas narcisistas de lo que se piensa estoy bastante de acuerdo así como los hombres psicópatas suelen estar muy camuflados por su enorme capacidad como todos los psicópatas tienen de máscara social la máscara social y la norma social camufla mucho más todavía a las mujeres psicópatas que a los hombres psicópatas por tanto es mucho más difícil detectarlas a ellas que a ellos saludo para la gente de Puerto Rico gracias a su si has cortado el contacto con tu psicópata que sería capaz de hacer para volver a tu vida de todo se puede inventar cualquier pretexto para volver a contactar y hay tres cosas seguras en la vida la muerte los impuestos y que los psicópatas retornan el problema es que retornan para volver a darse otra vueltita y depredar y volver a consumir y volver a destruir a su víctima no hay más futuro con un psicópata que repetir su pasado con usted por tanto tiene usted que tener cuidado con ese retorno que es casi casi seguro en algún momento cuando se aburran de sus siguientes víctimas o cuando quieran darse una vueltita pues para volver a depredar sin problema vuelvo a decir para superar este postraumático tratamiento EMDR no me lo he inventado no me lo he inventado yo no llevo ningún tipo de comisiones de este tratamiento yo hace muchos años que me formé en Estados Unidos con su fundadora Francine Sapiro y soy técnico consultor clínico en EMDR pero es una técnica que está muy extendida lo único hay que añadir que el terapeuta EMDR que les trate debe entender el proceso de victimización y estar capacitado en tratar a víctimas de psicópatas no solamente EMDR no sirve de nada hacer EMDR cuando se está culpabilizando explícita o tácitamente a la víctima en la terapia saludos desde Ecuador por supuesto también saludos para ustedes estaré muy pronto en Quito impartiendo un taller de amor cero seguramente la fecha será el 13 de septiembre lo vamos a confirmar lo tienen en la página web www.amorcero.com estaremos en Quito Ecuador también estaremos en Lima en Perú en la semana anterior el 7 de septiembre seguramente también dejaremos estar la información en la página web amorcero.com ¿Uno tiene miedo de convertirse en un psicópata después de haber estado con un psicópata? no, no, no para nada uno que ha sido víctima de un psicópata se suele preguntar siempre seré yo el psicópata seré yo la psicópata esto está explicado al final de mi libro amor cero porque ocurre el proceso de vaciamiento de destrucción psicológica deja a la víctima completamente vacía como si no tuviera ninguna emoción como si no tuviera ganas de nada pero es un proceso de daño no es que la víctima se ha convertido en psicópata me preguntan si hay algún taller en barcelona si está a la vista también la fecha seguramente el 28 sábado 28 de septiembre tendremos un taller en barcelona también está la información en la página web amorcero.com los psicópatas no integrados son los delincuentes correcto y los psicópatas integrados pueden en algún momento porque no tienen ningún remordimiento para no hacerlo convertirse en delincuentes de hecho defraudan depletan parasitan y no dudan en robar si hace falta en engañar si hace falta y en defraudar legalmente y por tanto claro que puede delinquir violando las leyes son alienígenas no no son alienígenas son una mutación de la especie humana saludos desde Perú que alegría bien me preguntan si colozco al psicólogo marino no lo conozco en absoluto no sé quién es ¿por qué el MDR no me está sirviendo? ya no puedo recordar los eventos con el 100% de emocionalidad bueno es que se trata de eliminar la emocionalidad asociada a los eventos traumáticos ese es el efecto del MDR lo que pasa si usted no ha hecho contacto cero el MDR no le sirve si no ha pasado entre uno de dos años de tiempo físico material tampoco haber hecho de MDR es suficiente hay tres elementos yo lo tengo ya descrito en la comunidad cero recuerdo que tenemos un grupo en facebook que se llama comunidad cero con z es un grupo dedicado a las víctimas de psicópatas integrados y ahí yo he explicado muchas veces las tres cosas que son requisitos para curarse una de ellas es el contacto cero la segunda es la aplicación de la terapia de MDR y la tercera el paso del tiempo no menos de entre uno o dos años esas tres cosas son absolutamente necesarias sin alguna de ellas la curación no se produce venga la argentina es casi seguro que estaré en la argentina de nuevo porque esta muchas veces estaré seguramente a finales del mes de noviembre también estará la fecha colgada en amorcero.com que es la página web donde anuncio todos los talleres de recuperación emocional me gustaría nombrar personajes públicos que son psicópatas de manera evidente me piden aquí algunos lo que pasa que sería un poquito peligroso debido a que pues ese diagnóstico pueda significar para ellos o entenderlo como una difamación y proceder legalmente contra mí pero miren yo les digo la mayoría de los personajes políticos en todos los países han llegado o donde han llegado debido a esas características que tienen como psicópatas integrados también algunos personajes religiosos si ustedes siguen mi canal de twitter en algunas ocasiones sigan el hashtag psicópata un borderline invisible de alto funcionamiento según el funcionamiento de Randy Kreger ¿es en realidad un psicópata integrado? no los borderline son personajes imprevisibles muy tóxicos muy dolorosos de emparejarse con ellos pero tienen rehabilitación tienen conciencia sufren enormemente cosa que un psicópata no sufre por tanto ¿por qué aman los psicópatas el dinero y no sueltan ni un céntimo? bueno porque el dinero el poder el dominar son los grandes motivadores de seres que en lo profundo se aburren mucho no tienen mucho que hacer en la vida excepto depredar maquinar como depredar quedarse con lo de otros violar la confianza violar el alma de los demás doctor ¿qué hacer cuando la víctima no acepta que un depredador lo está victimizando? esa es la situación normal durante años de todos los casos de amor cero durante años la disonancia cognitiva se impone y la persona no puede reconocer que está saliendo o que está emparejada con un psicópata y a veces hermanos familiares amigos íntimos suelen venir a pedirnos que tratemos que a ver si pueden traer arrastras aunque sea la víctima todo es en balde es la víctima la que tiene que decidirse a salir de ahí y es normal que no lo quiera hacer porque no sienten que estén con un psicópata o bueno pues están enganchados como se engancha uno a una droga o una adicción ¿va a subir este directo a su canal youtube? primero dios sí así los que han llegado tarde lo puedan ver un borderline también maltrata como un psiconartisista por supuesto pero los borderlines maltratan por razones emocionales que les llevan a sufrir una situación ya les he prometido que dedicaré una emisión al trastorno límite de la personalidad el borderline es una persona ya con la convivencia con ella con esa persona es muy dolorosa y puede ser muy tóxica pero es una persona que se comporta de ese modo incluso de una manera manipulativa debido a un enorme sufrimiento que viene siempre de razones traumáticas bien reales y que tiene tratamiento y tiene mejora y tiene atenuación y tiene un son capaces de amar a sus hijos los psicópatas rotundamente no los manipulan los seducen los propagandean les hacen todo tipo de síndromes de alienación parental contra su pareja la otra parte o su expareja pero no aman no a sus hijos no aman a nadie son incapaces de amor porque son incapaces me prometo solemnemente a mí mismo si es una parte de mi libro un capítulo de contrato conmigo mismo hay que determinarse y juramentarse a no volver a permitir que ninguno de estos personajes invadan tu vida y hay que recordar tener memoria contra la amnesia perversa que está descrito en algunos vídeos míos hay que tener memoria del mal que uno ha sufrido para no volverse a enganchar con ese mismo psicópata y para detectar a tiempo a los futuros psicópatas y ponerse a buen recaudo si tienen una forma de mirar distinta correcto me pregunta María Celeste Ufelay tienen una mirada distinta tienen unos ojos distintos y muchas víctimas llevo años escuchándolo esto reportan como si en esa mirada fueran capaces de detectar un alma ausente una persona sin alma por decirlo así es cierto que su mirar su mirada es completamente distinta aunque simplemente una mirada no puede facilitar un diagnóstico hay que estar a lo que hacen y lo que hacen es suficiente diagnóstico para detectar que son ¿qué ocurre cuando la víctima es quien abandona y sin esperárselo al psicópata? en mi caso está denunciándole bueno pues cuando es la víctima la que abandona los psicópatas no ceden no abandonan no tiran la toalla están en una situación es muy habitual que el psicópata abandonado vuelve a intentar enganchar a la víctima para que cuando esta es reenganchada abandonarle a la víctima en el peor momento y de la peor manera posible esto está descrito en mi libro amorceló de verdad que no quieren a sus hijos aunque sea mujer por supuesto no los quieren mueren en la vejez en soledad a ver que se me ha ido y deprimidos no deprimidos no en soledad aburridos de sí mismos cansados de destruir a todos por supuesto en soledad porque generalmente la gente termina apartándose salvo que puedan contar con nuevas víctimas pero sí el futuro en la vejez de los psicópatas no es precisamente esperanzador ¿por qué hay psicópatas que tratan bien a sus mascotas? bueno tratan bien a sus mascotas porque las dan de comer las alimentan porque obtienen algo de ellas en forma de compañía de una cierta bueno una imagen social también muchos psicópatas tienen mascotas las que maltratan por el simple hecho de que socialmente queda bien aparecen como ¿cómo reaccionar ante la constante tú eres el responsable de tu propio destino? es cierto que uno no es responsable de haber sido víctima de un psicópata pero a partir del momento en que sabe que está siendo víctima de un psicópata ya sí es responsable de su propio destino haciendo por terminar y ponerse a buen recaudo de esa relación tóxica un saludo me escucha Valeria Román desde el sur de California un saludo para toda la gente de Estados Unidos San Antonio Houston en Texas tenemos muchos seguidores nos escriben periódicamente yo no podía ver sus ojos lo veía fijamente pero yo no lograba encontrar ni retener la imagen de sus ojos es una sensación extraña correcto bueno bueno les agradezco su atención vamos a ir terminando simplemente me gustaría me vuelven a preguntar si tengo identificado algún psicópata en política numerosísimos psicópatas en política no hay más que atender a lo que hacen como siempre la regla y aprovecho personas que conviven con psicópatas sufren un proceso de alienación creciente por el cual no pueden creer lo que están viviendo porque por un lado están los hechos terribles que están viviendo y por otro están las declaraciones la propaganda la locuacidad la verborrea de sus psicópatas que les hacen entrar en una disonancia cognitiva a esa disonancia cognitiva solamente se le puede hacer frente desde la máxima evangélica lo recuerdo una vez más por sus obras los conoceréis son las obras las que permiten identificar a un psicópata de otra manera sus comportamientos no lo que nos dicen no lo que dicen que hacen sino lo que verdaderamente están haciendo es lo que califica a un psicópata su falta de emociones su ausencia de remordimientos sus técnicas habituales que son la triangulación el pity play la inducción de la piedad el colocarse como víctima de sus víctimas la mentira compulsiva el inventar nuevas mentiras para tapar las mentiras anteriores el fraude la deslealtad la infidelidad el sexo promiscuo la imposibilidad de reciprocidad los psicópatas son gente de las que nunca vuelve nada es como tirar algo a un banco de niebla jamás retorna nada y esos son los hechos que nos van a permitir establecer el diagnóstico de si una persona con la que estamos emparejada pueda ser un psicópata aún así una persona puede no ser un psicópata y ser una persona de la que tenemos que salir porque es una persona nociva y tóxica ¿por qué? por los efectos que produce la relación en nosotros una relación de pareja correcta debe llevar a mayor libertad mayor intimidad mayor confianza mutua a una reciprocidad natural donde no solamente una parte está dando sino que hay idas y vueltas en la relación y cuando no hay reciprocidad en una relación de pareja cuando solamente hay egoísmo cuando solamente hay unidireccionalidad solamente es de una parte a la otra hay que sospechar que esa relación no es correcta o no es buena para nosotros y empezar a pensar a poner tierra por medio la otra cuestión importante que yo quiero siempre subrayar es que el daño psicológico no es imaginario estamos hablando de verdaderos trastornos de estrés postraumático muy poco identificados que se confunden con depresiones con problemas de ansiedad con adicciones que a veces las víctimas desarrollan y el estrés postraumático es uno de los cuadros más rebeldes en psicología y uno de los pocos cuadros que no se cura con el paso del tiempo simplemente se cronifica por eso repito hace falta trabajar el régimen de terapia específica del estrés postraumático no sirve el psicoanálisis no sirve la terapia meramente verbal no sirve contarle el problema al psicoterapeuta y esperar que con eso uno se cure del trauma no sirve por supuesto dejar que el tiempo pase porque el tiempo dicen algunos todo lo cura para nada es así con el estrés postraumático y es muy importante además de buscar la curación del trauma del estrés postraumático hacer un contacto cero o si hay obligación legal o por causa de los hijos de tener cierta relación hacer el mínimo estricto necesario y por supuesto no entrar en ningún tipo de relación personal en dimes y diretes que permitan la manipulación el proceso por el cual uno se transforma en una víctima es paulatino dura años y también es esperable que pueda durar entre uno a dos años el proceso de recuperarse de ese daño psicológico bien les recomiendo que se sigan informando que atiendan si es posible algunos de los talleres que organizamos pues en diferentes ciudades por todo el mundo próximamente habrán talleres en Madrid en Barcelona también en la ciudad de Guadalajara México en la ciudad de Lima en Perú en Quito y en noviembre seguramente en la Argentina estén atentos en la página web amorcero.com y en la comunidad cero con zeta de Facebook que es el grupo de Facebook que yo creé en su momento para las víctimas de este tipo de problemas por lo demás agradecerles su atención y recordarles que nuestro gabinete también está en Madrid estamos en el centro de Madrid atendemos también en Bilbao y desde hace algún tiempo también atendemos consultas puntuales para las personas que no están en España a través de Skype o terapia online les mando un fuerte saludo y les deseo mucho ánimo y les recuerdo aquello por donde empezamos esta tarde esta emisión hay vida más allá de un psicópata hay recuperación del paso del huracán de fuerza 5 que siempre es el paso de un psicópata por tu vida muchas gracias gracias